De 2022 a 2024 suman seis personas víctimas del delito de trata, cinco en 2022 y una en 2023 de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos recientes emitidos por la Fiscalía de Colima refieren que del 1 de enero al 15 de mayo de 2024 se logró la primera vinculación a proceso por este delito, mientras que el 31 de agosto la segunda a una mujer en la colonia Lomas de Circunvalación, en la capital del estado. Los temas de explotación que más han prevalecido han sido la explotación laboral, que es un tema también de trata, pero que tiene que ver más con el trabajo, sobre todo el trabajo agrícola o el trabajo para ciertas actividades, digamos, pesadas. Si bien en el municipio de Villa de Álvarez no se han registrado casos de trata de personas, la Dirección de Seguridad Pública señala que existen 11 supuestos en los que se puede presentar este delito, entre ellos la mendicidad. Una de las conductas que sí leemos que se manifiesta en el municipio y el ejemplo son de las personas indígenas que en ocasiones traen consigo niños y que los ponen en los cruceros a pedir monedas. Las redes sociales son el principal recurso empleado para tener un acercamiento con las posibles víctimas de este delito, pues en ellas se ofertan puestos de trabajo y supuestos vínculos de amistad.